Tengo ganas de vivir, tengo ganas de sentir, de mostrarle al mundo entero, la mujer que habita en mi. Tengo ganas de volar, por su vida con mis alas, hacia la felicidad, hacia la felicidad, rosa salvaje soy yo. Rosa salvaje, tengo tres de corazón, cada mañana, pido a la Virgen, que me ame como lo amo yo. Rosa salvaje soy yo. Tengo sueños por cumplir, tengo fuerza y voluntad, y una estrella que me guía. Y el amor más limpio y puro, lo reservo para él, solamente para él. Rosa salvaje soy yo. Rosa salvaje, tengo triste corazón. Soy cada mañana, pido a la Virgen, que me ame como lo amo. Rosa salvaje, soy yo. Rosa salvaje, tengo triste corazón. 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 Rosa salvaje, tengo triste corazón.